Alrededor de 600 familias que viven en condiciones precarias. Entonces, ¿cómo podemos llevar tecnología para una vivienda digna? Construimos un prototipo de 40 metros cuadrados en 8 horas. Yo confiaría más en comprarme un coche hecho por un robot que por alguien que me lo está haciendo a mano. Está en nuestras manos. Hoy en día, con la impresión 3D, puedes tener una fachada con diferentes curvas. Puedes tener lo que te imagines. Los más tradicionales son los constructores. Tu arquitectos son los más creativos y los más abiertos. Con la construcción tradicional no tienes esas ventajas que tecnologías como la impresión 3D te pueden proveer en el futuro. Arquitectos, este es el episodio de Toque de Ingenio que estabais esperando. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos las últimas innovaciones en ingeniería, industria y emprendimiento. Yo soy Edgar Guerrero y, como sabéis, soy emprendedor desde bastante joven y socio de algunas de las empresas más relevantes de nuestro país en el desarrollo de proyectos de innovación. Y para Proyecto Innovador, el que os traemos hoy de la mano de Alejandro Cavazos. Atención, spoiler, arquitectos, este es el episodio de Toque de Ingenio que estabais esperando, así que no os lo perdáis. Additive Spaces es una empresa que va a revolucionar la forma en que vamos a construir nuestros hogares con un proceso de edificación alternativo al modelo tradicional. Utilizan la impresión 3D para construir las paredes de una casa, ofreciendo una solución innovadora y sostenible a los desafíos actuales de la industria de la construcción. Hoy hablaremos con Alejandro sobre su trayectoria, los desafíos que enfrenta como emprendedor y cómo esta tecnología podría cambiar el futuro de la construcción. Simplemente dejadme recordaros que nuestro patrocinador ProtonGo pone a vuestra disposición al cupón de descuento TOQUE DE INGENIO para todos los que necesitéis fabricar piezas y prototipos tanto plásticas como metálicas en tecnologías como el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada de piezas plásticas. Y todo ello de una forma muy sencilla gracias a un formulario que encontraréis en la web ProtonGo.com. Y ahora que nuestro patrocinador está feliz y nos va a permitir pagar un capítulo más de este podcast, bienvenido Alejandro y muchas gracias por acompañarnos. No, a ti muchas gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. Oye, pues encantado. Tengo ganas de hablar de esta tecnología porque es como muy llamativa, puesto que en los últimos años han salido muchas noticias, vídeos, las noticias, el telediario, ¿no? Que se han construido en Holanda la primera casa impresa en 3D, ¿no? Y siempre he tenido la duda de hasta qué punto es esa tecnología quedaba enmarcada dentro de un proyecto un poco como de investigación universitaria o proyectos de estos que quedan ahí y no salen. O si realmente se podría acabar materializando en algo físico y veríamos casas construidas. Entonces, cuando entramos en contacto contigo dije, perfecto, perfecto. Lo traemos al podcast, hablamos con él y que nos explique toda esta historia. Bueno, pues ya existen las casas impresas. Como tú lo mencionas, ya hay en varios países y también incluso en España. Tenemos en Barcelona dos viviendas ya comerciables que ya se han desarrollado en participación con unos partners tecnológicos, con un constructor. Estamos en esa escalabilidad de los proyectos porque la tecnología de hoy, pues bueno, está en crecimiento. La curva todavía está en una parte inicial, a pesar de que hayan pasado varios años, pero tenemos que desarrollar tanto más software, hardware y materiales para mejorar las capacidades de los procesos. Entonces, ya es una realidad. La estamos llevando aquí en España, a México y próximamente para Brasil si todo va bien. Muy bien. Tú entiendo que tú eres mexicano, ¿no? Bueno, acento... Sí, claro. Soy del norte de México. Del norte de México. De Saltillo, claro. De Saltillo. Muy bien. Sí, sí. Oye, Alejandro, pues para situarnos un poco en quién eres y en cómo acabas metiéndote en esta aventura, que no deja de ser la aventura de emprender, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco tu background, tanto formativo como profesional? ¿Qué hacías antes de meterte en esta historia? ¿Qué hacía? Bueno, soy del norte de México. De Saltillo. Y Saltillo es considerado el Detroit de México. Entonces, toda la industria de la automoción, la automotriz llamada en México, existe en toda esta zona, en lo que es la zona de Monterrey, la zona de Saltillo. Entonces, las profesiones que más se desarrollan son la parte de ingeniería, la ingeniería mecánica, industrial, robótica, automatización. Yo inicié en la parte de ingeniería industrial. Soy ingeniería industrial con una rama en la calidad y en la automatización de procesos. Comencé a trabajar en uno de los proveedores más grandes de automoción, una marca americana. Entonces, bueno, a nivel de robótica, a nivel de diseño, tengo experiencia por alrededor de 10 años estuve trabajando en este sector, donde fabricábamos líneas para producir coches o algún proceso relacionado con componentes en metalurgia. Lo que eran procesos de soldadura, maquinados, bueno, como muchos de los procesos que tienes y conoces. Entonces, siempre tenía la inquietud o ese talento a la arquitectura. Tengo una familia de arquitectos, primos, tíos, incluso mi padre construyó la casa en la que actualmente viven mis padres y, bueno, yo de niño trabajé con él, haciendo de carpintero, de plomero y de lo que se podía para poder construir la vivienda de nuestra familia. Entonces, esa inquietud de la arquitectura siempre estuvo, aunque yo no soy arquitecto, soy ingeniero. Construí por mi cuenta un restaurante porque también somos una familia que se dedicó mucho tiempo en el sector de la restauración. Entonces, mi talento quería ser como un poco, quiero hacer el diseño del restaurante también. Vale. Entonces, bueno, ahí está en México. Y está de pie, se aguanta todavía, ¿no? Sí, todavía no se cae. Sí, todavía no se cae. No se imprimió. No se imprimió, pero está de pie, ¿no? Pero está de pie, sí. Muy bien. Y, vale, ok, entonces pasas por el sector del automóvil en México, tienes tu experiencia, tienes tu afición a la arquitectura y, ¿cómo es el momento en el que dices, joder, esto de poner ladrillos, yo no lo veo claro o esto iría mucho mejor si tuviéramos un robotito aquí y pusiera esto? ¿Cómo es el momento eureka, no? He tenido la idea. Claro, llegamos a, bueno, estoy en un máster en Barcelona, me vengo a estudiar a Barcelona un máster de innovación y creación de empresas tecnológicas, entonces conozco a mi actual socio, Jesús Subirana, que es el partner de Additive Spaces y él es experto en impresión 3D a nivel industrial. Entonces, él ya tenía conocimiento del sector industrial, yo tenía conocimiento a nivel de automatización de procesos y robótica, entonces llega la pandemia, estoy en México, él está aquí en Barcelona y la frase que más resonaba en el mundo en ese momento era quédate en casa. Sí. Era como quédate en casa, quédate en casa y pues bueno, cada quien se queda en la casa que tiene, pero en México las familias que viven cerca de mi ciudad, hay muchas, alrededor de 600 familias que viven en condiciones precarias, entonces era como estas familias viven en malas condiciones, no tienen una vivienda, ¿cómo podemos llevar tecnología para poder proveer de una vivienda digna? Entonces, fue como esa conexión de un objetivo tanto personal y profesional en donde decidimos crear Additive Spaces con el objetivo de llevar no solamente vivienda social, sino cualquier otro tipo de construcción, pero el inicio del proyecto fue enfocado a esto. O sea, por eso que os planteasteis cómo conseguir viviendas económicas, ¿no? Exacto. Y con un interés social y a partir de ahí llegáis a la conclusión de que una de las mejores maneras es hacerlo mediante impresión. Claro, la tecnología a fin de cuentas tiene varias ventajas, entre ellas como tú lo mencionas, la velocidad de impresión, la precisión, la eficiencia y lo que hace la impresión 3D son reducir trabajos pesados, porque realmente el construir con tochos o con ladrillos o bloques es lo más pesado de la obra, es lo más cansado, es estar en el sol, es estar cargando bultos de cemento, estar a fin de cuentas también la parte de eficiencia, pues están midiendo con hilos, están midiendo, entonces es como hay muchos errores todavía con una construcción tradicional. El proceso automatizado, la robótica, pues bueno, tiene una precisión mucho mayor, tiene la mano de obra, no está directamente a las tareas pesadas. Y no es tan intensiva, entiendo, ¿no? Correcto, está en la parte de diseño, está en la parte de control y aseguramiento de que el equipo funcione bien, verificar que el material esté en orden, entonces las tareas, bueno, a fin de cuentas, no estamos sustituyendo mano de obra en un proceso, sino que lo estamos profesionalizando. Perfecto, muy bien. Vale, pues hace el esfuerzo e intenta explicarnos qué es, cómo es la impresión 3D de casas, teniendo en cuenta que yo soy ingeniero, pero los que nos ven no, o pueden no serlo, ¿no? Entonces vamos a simplificarlo y hacerlo accesible, ¿cómo es imprimir en 3D una casa? Bien, bueno, a lo mejor no han visto cómo se imprime algo en la vida real, pero conocen los churros, ¿no? Aquí en España. Los churros conocemos, los churros, sí, sí. Bueno, saben una churrera cómo funciona. Sí. Entonces, es eso. Perfecto. Hacer churros, pero en lugar de que sea la masa de los churros, es un mortero base de cemento, a día de hoy, es el material que se utiliza. Capa tras capa vas creando ese pastel, por así decirlo, en donde tú vas formando el volumen que quieras. Con curvas, con muros intermedios. ¿Qué puedes hacer a día de hoy con la tecnología? Solo estructuras verticales, ¿vale? Lo que son techos, losas, todavía no. Hay algunos prototipos que se han hecho a nivel de esferas o algunos como iglus, pero a nivel estructural todavía es difícil que sean habitables. Entonces, nosotros para poder proveer de una vivienda segura y que esté completamente validada por un sistema técnico, hacemos solamente estructuras verticales. Utilizamos tradicionalmente un sistema como para una loza o para un techo. ¿Vale? Entonces, tú con esto lo que haces es sustituirla con... O sea, sustituyes el ladrillo. Correcto. Sustituyes el ladrillo. Entonces, el suelo que al final... El suelo... A ver, ya no soy un experto en construcción, ¿eh? Pero entiendo que los suelos suelen ser de hormigón, ¿no? Y están forjados, ¿no? Entonces tú haces el suelo y a partir de ahí levantas las paredes con la impresión 3D, que es mortero. Mortero es cemento con arena y... Bueno, sí. Bueno, este es un mortero especial. Es una fórmula para que pueda fraguar más rápido. O sea, no es la mezcla que se hace tradicionalmente. Es una fórmula especial que se pone en seco previo en la impresora y después se hace una mezcla ya húmeda que va depositando el material capa tras capa. Vale. ¿Cómo es la máquina con la que se hace la impresión? Hay diversos tipos de maquinaria. Hay desde un brazo robótico como el que vemos aquí en la imagen, que es el brazo robótico para cualquier tipo de operación, en donde se integra ese cabezal, que es especial. En lugar de tener un end-effector o un sistema de visión, bueno, tienes un cabezal que va a imprimir. También pueden ser sistemas como gantry, que son sistemas como un arco, por así decirlo, un frame con dos rieles en donde la impresora se va moviendo en los tres ejes. Un pórtico, ¿no? Correcto. Un pórtico con dos grandes raíles y arriba pues tienes el cabezal. El cabezal que deposita el material. Vale. Entiendo, para la gente que no esté tan familiarizada, que no puedes construir, o sea, la fabricación aditiva, da igual que sea de plástico, de metal o en este caso pues de mortero, tienes que construir sobre una base que exista previamente. Entonces al final tú puedes construir verticalmente, porque en la verticalidad siempre has construido previamente algo, pero en el momento en el que llegas al techo no puedes construir en vacío, ¿no? Total. Por eso tú hablas de construir las paredes, pero no puedes construir un techo, ¿no? Eso invalidaría... Bueno, habría que hacer una conjunción de las dos tecnologías, hacer pisos, o sea, casas de dos alturas, ¿no? Tú podrías a lo mejor hacer toda la parte de abajo, los encofrados de los pilares, ¿no? Correcto. Hacer el techo de hormigón, ¿no? Y volver a subir la máquina arriba y construir la segunda planta. Bueno, no, se puede... Sí, se puede... No, incluso no es de subir la máquina, se puede mantener o... O una máquina muy alta, claro. Sí, sí. Hay dos tipos también de impresión. Eso es bueno aclarar. In situ, que esa es la manera en que los vídeos que han visto de hoy es como la más común. La que es con brazo robótico, se pueden hacer prefabricados o moldes prefabricados. Bueno, más bien moldes no. Sí, moldes. O sea, un prefabricado donde se hacen estas piezas para montarlas como si fuera un Lego. Así de... ¿Qué ventajas hay? Que, a fin de cuentas, tienes una personalización de esos muros que no simplemente son churros. Sí. Es un churro de 15 centímetros, sino que pueden ser capas incluso de 4 o 5 centímetros en donde puedes hacer un infil distinto para mejorar la capacidad a nivel de transmitancia térmica. Puedes generar ángulos, incluso aunque sea totalmente vertical, puedes tener algunos 30 grados como ángulo para poder generar formas mucho más orgánicas que no te lo daría un bloque o un tocho. Entonces, el ladrillo, pues bueno, es plano y nada más. Si haces estas formas orgánicas, puedes tener incluso la integración de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidráulicas. Haces una impresión de las primeras capas, dejas de imprimir, puedes montar incluso tuberías, dejar espacios para enchufes. Entonces, estás reduciendo esos procesos extra que normalmente se hacen con la construcción tradicional. ¿Y vuestra empresa está orientada a instalar la máquina en la obra y que la fabrique o está más orientada a fabricar los prefabricados en una planta industrial y luego trasladarlos? Por ahora estamos trabajando las dos líneas como in situ para proyectos de vivienda tanto aquí en España como México, principalmente en donde puedes montar la impresora in situ y tiene esas ventajas. Porque son modelos de vivienda en cierto punto repetitivos, en donde son conjuntos de vivienda grandes, en donde tienes, no sé, 150 viviendas en una misma zona, en donde puedes llevar la impresora sin problema. Obviamente tiene algunas condiciones de clima que debes de respetar, que no debe estar en temperaturas bajo cero, extremo calor, entonces, bueno, hay ciertas temporadas en las que puedes hacer este trabajo. Cuando son prefabricados, pues bueno, ahí no importa porque estás en un ambiente controlado en donde puedes hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos a nivel de prefabricados? Por ahora trabajamos para mobiliario urbano, que aquí en Barcelona estamos viendo mucho cambio en el nivel urbano, en donde las áreas verdes están creciendo, estamos quitando con celdesense, en San Antonio y las superillas. Entonces, hay una necesidad de integrar mobiliario en la ciudad. Entonces, para este tipo de proyectos podemos utilizar los prefabricados. Vale, y suponiendo que, bueno, si es el prefabricado, pues entiendo que no tienes más controlado porque al final es un entorno industrial, pero en el caso de que te vayas a instalar, o sea, de que traslades la máquina y hagas la instalación in situ, ¿cómo se gestiona, por ejemplo, el mortero, no? Necesitas grandes cantidades de mortero, ¿no? Que tienes que estar fabricando constantemente. ¿Es una limitación de alguna manera o no? ¿O es fácil hacer el mortero? Bueno, así como llevas material a una obra, como si llevaras los ladrillos, llevas el mortero, llevas el lugar... Pero tiene que fraguar en un tipo concreto, ¿no? Ah, vale. Lo llevas seco. Ah, ok, ok. Y se hace ahí en el sitio. Exacto, correcto. Vale. ¿Y cómo se lleva el mortero desde donde sea a la boquilla? Bueno, tiene... Una bomba. Tiene como las castañas que me enseñaste. Una tolva. La tolva, exacto, correcto. Y cae por gravedad, directamente. Ah, ¿sí? Sí, sí. Cae por gravedad y después conecta con la manguera para poder poner la fórmula y hacer una fórmula húmeda. Ah, me imagino una bomba, presión... Sí, bueno, sí tiene bomba, pero es la tolva, luego tiene la... Es previa a donde está la área de impresión. O sea, está como un poco retirada y luego está la zona de impresión en donde tiene esa tolva. Vale. Y otra cosa, el mortero supongo que tendrá algún tipo de aditivo para que sea súper... Sí, tiene... Tiene que tener una fluidez, no tiene que tener... Total. Que será parte de vuestro... Ese es el desarrollo que estamos haciendo a nivel de materiales para que sea mucho más resistente, para que sea mucho más sostenible, porque, bueno, estamos disminuyendo el uso del cemento también, porque es algo no tan sostenible, así que también hacemos pruebas... ¿El cemento no es sostenible? No, eso es muy... Genera... Bueno, el sector de la construcción genera el 40% de las emisiones de CO2, simplemente, en toda la cadena productiva del sector. Entonces, es uno de los más contaminantes. Así que estamos tratando, y bueno, no tratamos, estamos trabajando realmente en hacer la integración de nuevos materiales, incluso, como te mencioné, el uso de la tierra como un material estructural con la ayuda de ciertos aditivos, con la ayuda de otros productos que puedan mejorar la estructura. Vale. Y... Ya existen. Ya existen, pero de hecho, aquí en... No lo construimos nosotros, lo construyó el Instituto de Arquitectura Avanzada, hizo un piloto de vivienda construida con tierra. Entonces, es pionero a nivel europeo, incluso, yo creo... Bueno, en Dubái hicieron otro también, pero aquí en Europa existe este prototipo de vivienda con tierra. Estabas diciendo... O sea, me estaba acordando cuando decías lo de la construcción orgánica, ¿no?, que puedes llegar a darlo a alguno... Y me estaba acordando de Gaudí. Decía, madre mía, si este hombre lo hubiera conocido esto, ¿no? Total. Lo que él llegó a construir, no sé, con tecnología de hace ciento y pico años, ¿no? Claro. Si hubiera tenido una historia de estas. Bueno, pero podemos tener el próximo Gaudí. Los nuevos Gaudís. Claro, si tienes esa capacidad de creatividad y donde tengas una tecnología que te permita llevar tus diseños no a solo muros rectos... Claro. Eso es lo ideal. Eso con la impresión 3D de plásticos, por ejemplo, lo hemos visto. Antes los plásticos tenían que cumplir un montón de características porque al final tenían que salir de un molde y un molde tenía unas limitaciones dadas de grosor, de espesores, de temperaturas, de características, de enfriamiento, de muchísimas cosas, que ha llegado la impresión 3D, te ha abierto la puerta y te ha dicho, mira, oye, todo lo que puedas construir en vertical ya vale, ¿no? Mientras no tenga... Bueno, incluso hay algunas tecnologías que hasta puedes construir, dijéramos, soportes en el aire, ¿no? Porque se hacen con polvo, ¿no? Correcto. Entonces, la creatividad en torno al diseño de plásticos se ha multiplicado a la hora de reducir pesos, a la hora de hacer piezas más ergonómicas, más atractivas, más ligeras, más de todo. Entonces, eso mismo, si se acaba aplicando a la arquitectura, pues nos encontraremos viviendas que no tienen nada que ver con las paredes y las leyes históricas de la construcción, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir en cubos. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque así nos permite la construcción, vivir en ángulos que actualmente, si a alguien le dices, hazme una curva, pues te va a costar muchísimo. Una movida. Para diseñar y para fabricar y para todo. Entonces, hoy en día, con la impresión 3D, puedes tener un baño circular sin problema, puedes tener una fachada con diferentes curvas, puedes tener lo que te imagines, obviamente con sus ciertas limitaciones. Limitaciones, claro. Vale, y si tuviéramos que hacer un análisis entre la construcción tradicional con ladrillos y la vuestra, de los pros y los contras, ¿cuál sería el listado? Tiempo, principalmente, bueno, es una de las, a nivel de proceso. Vale. Construimos un prototipo de 40 metros cuadrados en 8 horas de forma circular. ¿Cuánto nos tardaríamos en hacer eso? Una vida. ¿Semanas? Sí. Probablemente, hacer tocho por tocho por tocho. Entonces, bueno, es tiempo a nivel de... En 8 horas, una vivienda de 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. Está aquí en el hospitalet. Si quieren ir a visitarlo, ahí está. ¿Vamos a excursión al hospitalet? Hospitalet está guay, ¿eh? Ah, pues mira, estaría bien, ¿eh? Vale, vale. Ok, 40 metros cuadrados. En 8 horas. En 8 horas, las estructuras verticales, ¿ok? Sin considerar la losa, sin considerar el techo, ¿sí? Entonces, pero a fin de cuentas, eso, te digo, tomaría días o semanas en hacer la estructura de esa forma. A nivel de personalización, igual forma, es integrar nuevos diseños, como ya lo mencionamos. Integrar nuevos diseños, que con la tradicional no podrías. A nivel de mejora de integrar instalaciones, que a día de hoy tienes un proceso extra de hacer un corte, extraer... ¿Cómo se integran las instalaciones en el 3D? Bueno, dejas de imprimir en esa zona. Vale. O dejas un espacio en donde vas a poner una caja para poner el enchufe. El bajante de... Ya que se me ha hecho el bajante de... La instalación de estas luces, ¿vale? Sí, sí. Que al final aquí, pues, tiene que haber una regata que lleve los cables arriba. Esa regata vertical... Puedes dejar esa preparación... Tú dejas el huequito, ¿no? Exacto. Que capa a capa vas dejando siempre el huequito, y entonces al final, pues, tienes una regata hecha. Así es, ¿no? Sí, sí. Y eso incluye tuberías, gas, todo, ¿no? Exacto. Y las horizontales... Si tienes que dejar uno... O sea, si tuvieramos que hacer una regata horizontal, no vertical, tendrías que poner un soporte. Bueno, la puedes montar o sobre la misma impresión, o sea, sobre la misma capa, dependiendo del diseño que tengas de cada muro, puedes montarla encima, o puedes, como tú dices, una placa o algo que le dé soporte. Claro. Sí, sí. Para no construir... Todo va dependiendo del diseño, pero sí se puede hacer. Actualmente se ha hecho sobre esas capas, se pone la tubería, y sobre esa misma la tubería, pones la capa encima, el siguiente. O sea, básicamente, tú tienes... Llega el momento en el que tienes que poner un... El cuadro eléctrico... El cuadro eléctrico, no sé. Sí, el cuadro de los interruptores, o una toma de luz, ¿no? Un cuadro de esos de conexiones, paras la impresión, pones el cuadrito, y sigues imprimiendo encima. No que pares la impresión por completo, pero la programación es como... Está planteado para que ahí... Está planteado para que ahí no deposite material, deje de imprimir o deje... No, deje material, y deje ese espacio, y continúe en el siguiente punto. Es como si estuvieras aplicando sello o soldadura en un proceso de manufactura de los coches. Si tienes una ventana, bueno, ahí es un espacio en donde no debes de aplicar el sello, el robot deja de hacerlo y continúa en el punto siguiente. Muy bien. Vale. Tiempo. Tiempo, personalización. Personalización. De los diseños. A nivel de sostenibilidad, el hecho de tener una fabricación aditiva, utilizas menos materiales. Porque... Por efecto. Como lo decían, por efecto. Y, bueno, básicamente son esos puntos como los más principales. A nivel de trabajo, como ya lo mencionamos, pues, bueno, es mucho más pesado la construcción tradicional, el que los operadores, los albañiles, estén trabajando manualmente, a que una máquina lo esté haciendo. Y el... Vale. Proporcionalmente, ¿no? Decías tú, el piloto este que hemos hecho, eran 40 metros cuadrados, que lo hemos hecho en 8 horas, con la intervención de cuántas personas? Tres personas. Tres personas. Uno en el ordenador, revisando el diseño, otro revisando instalación, revisando, bueno, que la manguera de la impresora, o cuando se está depositando el material, no se vaya a... No se obture. No se obture o algo. Y la persona que está con un montacargas, poniéndolos, el cemento en la tolva. En la tolva. Correcto. O sea, realmente nadie hace una carga física de nada, ¿no? No, no, no. Vale. ¿Y tenés estudiado de alguna manera la diferencia en la intensidad de trabajo? Es decir, esas cuatro, esas tres personas, si hubieran tenido que construir la misma vivienda en el mismo tiempo, ¿cuántas personas se hubieran requerido? Es decir, al final, la construcción es uno de esos sectores que va ya a día de hoy, adolece de falta de personal y en el futuro será peor, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que sea, optimizar esa disminución de necesidad de personal, pues es positivo para el sector en concreto, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos decir, pues mira, para hacer una casa estándar necesitas tantos operarios durante tanto tiempo y para hacer una impresión 3D necesitas tantos operarios durante tanto tiempo. Bueno, en ese en concreto sería difícil decir cuántas porque realmente es una vivienda, un prototipo circular. Sí, un específico. Un específico, pero yo consigo... A ver, puede ser una sola, pero te va a tardar mucho más tiempo. Pueden ser dos porque lo único que van a hacer es poner tocho tras tocho. Les das un patrón, o sea, es posible hacerlo tradicionalmente en una forma circular porque existen actualmente, pero tardarían, como te digo, semanas en hacerlo y ergonómicamente no es viable. Realmente, el estar agachado todo el tiempo poniendo un tocho tras tocho, agarrar la pala, hacer la mezcla, ponerla sobre la construcción, eso es lo que está pasando. Ahora mencionas que el sector de la construcción está disminuyendo, está sufriendo de mano de obra por lo mismo, porque se van a sectores donde hay ambiente controlado, en donde son más seguros, en donde también hay un confort en cierto punto, en donde, bueno, estudian mi ergonomía, sé que debo estar de pie las ocho horas que debo trabajar al día, pero tengo un tapete que me va a mejorar mis condiciones de salud, o tengo equipo de seguridad, lo cual en el sector de la construcción no pasa. Es un sector con muy poca innovación. Sí, muy poca innovación. De hecho, está la agricultura y después está la construcción y el resto, bueno, ya se habla. Una pregunta estética que supongo que se puede hacer, pero yo todas las que he visto, no lo he visto hecho. Cuando ya se ha hecho la impresión 3D entre capa y capa te quedan todas las rayitas, las deposiciones del material. Todas las ejemplos que he visto de esas casas, luego no se luce, o sea, no le ponen yeso por fuera y dejan directamente eso. Bueno, depende el gusto de cada cliente. Es gusto, no es que haya ningún tipo de... Porque yo, si yo tuviera mi casa, tener que mi casa fueran todos rayitas, no me resultaría muy interesante. Yo llamaría a un yesero y le diré, mira, por aquí ya se me lo estuvo. se puede. Incluso las dos que se han hecho aquí en Barcelona, se puso un postproceso en ese sentido por gusto del cliente. Obviamente, la tecnología de hoy solamente te permite hacer esa capa tras capa y dejar ese acabado. Si no te gusta cómo se ve, pues bueno, se puede hacer un recubrimiento sin problema. Correcto. Vale, y a nivel de temperaturas, la temperatura interior de la vivienda se ve alterada a mayor o a menor grados por el hecho de que toda la pared sea de mortero en vez de ladrillo. Bueno, a fin de cuentas generas esas capas intermedias donde hay un espacio donde... Dejas como una cámara de aire. Una cámara de aire, correcto. Dependiendo también del diseño. Justo en eso estamos trabajando desde Additive Spaces, hacer que los diseños se adapten a la geografía y a la ubicación de las viviendas. Porque el sol llega de algún lado en alguna ciudad, en otro llega de otro lado. Entonces, también el ángulo de reflexión del sol genera más o menos calor dependiendo. Entonces, si tú generas ángulos o estas formas orgánicas por la fachada, puedes generar que el calor llegue menos al interior. Después les puedo mostrar algunas imágenes. No, no. Bueno, lo entiendo perfectamente. Al final, como tú puedes diseñar un poco como te dé la gana mientras mantengas cierto rigor, pues hacer lo que quieras, pues vas a hacer paredes con mayor capa según si da al sur o al norte o no sé qué o tienes más creatividad. No, la duda que tenía yo es que me imaginaba esa casa así toda cerrada y ¿sabes? Las casas de adobe de hace mil años donde hacía muchísimo calor y yo decía, pues a lo mejor se sufre eso. de hecho, de adobe es mucho más fresco. Las casas de México, la casa de mis abuelos está hecha de adobe y son en el verano son más frescas y bueno, el desierto de la zona norte de México es fuerte, entonces muchas eran hechas de adobe y se bajaba la temperatura. y el frío también lo conserva en el interior. Como el efecto del botijo. Hace un tiempo tengo un amigo muy friki y me vino con el por qué el botijo, ¿sabes? el botijo clásico donde se pone agua, por qué el botijo mantiene la temperatura y había un físico que había hecho el estudio de por qué el agua dentro de un botijo bajaba la temperatura a no sé cuántos grados y mi amigo súper friki, mira, mira lo que he encontrado en internet. Dicen, nada, que también perdemos el tiempo, pero bueno. ¿Y podríamos hacer algún tipo de valoración respecto a costes? Por ahora es muy similar. ¿Vale? O sea, los costes no es una ventaja a menos que hablemos de volúmenes de viviendas, como te mencioné, cuando hay grandes desarrollos de vivienda en donde hay una repetitibilidad en el modelo o no necesariamente repetitibilidad del modelo, sino que puede ser esos ajustes de un modelo ABC sin problema, pero en donde llevas la maquinaria, el equipo, el material a una misma zona, ahí puedes tener una disminución más significativa que si tienes solamente un proyecto de vivienda unifamiliar en una zona. ¿Sí? Por la logística, a fin de cuentas. Por llevar la máquina, por... A fin de cuentas, hoy es muy similar los costes. Si alguien tiene un proyecto de vivienda es muy similar el coste, pero si lo haces a grandes desarrollos tenemos una disminución mayor. Básicamente por el hecho de desplazar la máquina que tiene que imprimir. Es decir, yo cojo un terreno de no sé cuántas hectáreas y digo vamos a fabricar 25 casas, trasladas la máquina ahí y aunque luego tengas que moverla de casa en casa, eso vas a obtener beneficio. Sí, a fin de cuentas el movimiento que tienes de casa en casa es menor a de llevarlo en un truck o en un camión para otro lado. Pero y si lo haces con los módulos prefabricados que tú fabricas en la industria, ahí sí que se debería ver un poco de beneficio. Sí, bueno, todavía no hay casos a nivel práctico, está todo a nivel muy teórico, a nivel de prefabricados como tal, hay pocos casos que se han hecho en el norte de Europa, pero si es algo que una, tienes un producto más controlado por hacerlo en una fábrica a fin de cuentas, en donde tienes ya los módulos montados para ir a instalarlos como si fuera un Lego, entonces es mucho más fácil. Claro, ahí sí que tienes, está como industrializar cualquier proceso, al final como que lo mejora mucho, reduce los costes, lo hace homogéneo, lo hace estándar, entonces entiendo que esto... Sí, es una línea a la que estamos desarrollando, es uno de nuestros objetivos porque también eso de los prefabricados nos da una solución a mayor altura, las impresiones ahora in situ solamente tienes una planta más uno en donde hay una limitante también de altura y si lo haces en prefabricados son módulos más ligeros, como tú mencionas, puedes ya integrar las instalaciones también en ese ambiente controlado en donde es mucho más fácil hacer el montaje. Sí, de hecho esto yo lo... Vi cómo se fabrica una de estas casas de las que... de las que te digo ya están prefabricadas y ostras, no tiene nada que ver con lo de levantar ladrillos, llegas ahí con las paredes, pim, 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 las montas y tú tienes la casa hecha. Ya, bueno, a nivel de prefabricado también obviamente hay una línea de desarrollo, hay ventajas también hacerlo con impresión 3D porque puedes personalizar esos módulos. Claro, esto era uno de los problemas que tenía eso que al final, pues bueno, tú lo sabes perfectamente, todo lo que es superindustrial pues tiende a ser más rígido para aumentar la escalabilidad de precios, entonces cuanta menos dispersión tenga, pues más barato va a ser, más sencillo, más fiable y más todo, los coches son todos muy parecidos para que no haya mucha dispersión, entonces eso por el contrario te otorga menos creatividad a la hora de desarrollarlo. Y por cierto, hablando de creatividad, ¿qué opinan los arquitectos de la tecnología? Bueno, muchos todavía no la conocen, algunos todavía es nueva porque bueno, gracias a las redes sociales se ven muchos vídeos alrededor del mundo donde se ve la impresión 3D, pero les gusta porque han tocado los muros, han visto estas formas orgánicas y lo ven como una herramienta para poder implementarlo en sus proyectos a nivel de reducción también de riesgos, a nivel de la sostenibilidad, lo ven con muchas armas también. Vale, entonces, la pregunta del millón es, si esto es la hostia bananera, ¿por qué no estamos haciendo ya casas aquí con impresión 3D día y noche? Pues porque no te quieres construir una casa todavía, a ver. Pues mira, espérate, vamos a dar una vueltita. Vamos a dar una vueltita, ¿no? Pero supongo que hay mucho, mucho. Sí, ya hay movimiento, hay mucho, bueno, uno de los pioneros a nivel mundial o de las empresas más grandes está en Estados Unidos. Vale. Ya tiene hasta incluso un catálogo de viviendas y ya están desarrollando barrios completos en el sur de Estados Unidos. Entonces, van caminándose, no es que no haya una posibilidad, una viabilidad de la tecnología, sino que toma tiempo también, el sector es un poco clásico. Clásico, correcto. Entonces, llegas tú con una herramienta nueva y es como, pero se va a caer esto, ¿sabes? Es como, ¿lo está haciendo un robot? Pues bueno, yo confiaría más en comprarme un coche hecho por un robot que por alguien que me lo está haciendo a mano. Tal cual. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco esa mentalidad. Hay muchos que están abiertos a ello, incluso los principales son los arquitectos, porque los arquitectos son los más creativos y los más abiertos. Los más tradicionales son los constructores. ¿Por qué? Porque hay también un sector que está con, bueno, intereses a fin de cuentas. Los que fabrican ladrillo no le viene muy bien tu tecnología. Exacto. Claro. Steel frame o estructuras de lo que quieras, entonces no les va bien. A nivel de resistencia, ¿podríamos decir que es la misma que la de ladrillo? Sí, bueno, incluso mayor. Imagina que tienes los ladrillos, bueno, más bien, ¿cómo se ponen los ladrillos? Si los sacude un terremoto, ¿qué pasa? Se pueden deshacer porque no es una estructura monolítica. Están encolados, ¿no? Encolados, exacto. Entonces, si tú haces capa tras capa, aún así, aunque veas las capas, se genera esta estructura monolítica. Si tú haces un corte transversal, verás que es como si fuera hecho en un molde. Entonces, las estructuras, obviamente, deben de tener cierto análisis estructural para poder tener esa flexibilidad. Incluso, con acero, se ponen ciertas capas de acero en formato horizontal, no como la tradicional, que son columnas. Bueno, todo depende también de cada diseño de la vivienda, pero, a fin de cuentas, tiene una estructura mayor por ser una estructura monolítica. A ver, yo no entiendo mucho de construcción, pero una casa de solo una planta, muchas columnas no tienen, ¿no? Al final, solo aguantas el techo. Ya está, ¿no? Con lo cual, si te limitas a una planta, sí, de una planta no hay mucho. No has de hacer Sí, si vas a la altura, ahí sí, ese es el punto. Claro. Vale, ¿y cuál es el mayor reto o desafío en el que vosotros os enfrentáis para poder desarrollar vuestra empresa y acabar llegando al mercado con esta tecnología? Bueno, son diversos retos. A fin de cuentas, nuestro objetivo es llevarlo a un número grande de personas a fin de cuentas. A nivel logístico es un poco complejo en ciertos proyectos por el hecho de llevar una impresora a un país en donde debes hacer importación temporal o necesitas que alguien compre la impresora o, bueno, todos esos temas son una línea compleja a nivel logístico. A nivel de materiales, por ejemplo, tienes que desarrollar las fórmulas, localmente también. Tenemos una formulación nosotros, hay que enviarla a un sitio y hay que producirla. ¿Por qué? Porque no vas a estar enviando fórmula de España a México o de México a Brasil. Entonces, tienes que producir material localmente. Así que hay unos factores que estamos trabajando, estamos colaborando con desarrolladores locales, con constructores locales para facilitar la implementación de estos proyectos. En España, me decías, ¿hay dos empresas que os dediquéis a esto? Están unos en Valencia, están, bueno, son desarrolladores de maquinaria. Ellos desarrollan máquinas. La impresora. La impresora como tal. Solamente venden máquina, a fin de cuentas. Están otros compañeros, partners, porque realmente trabajamos, colaboramos aquí en Barcelona. salen de la UPC, de la Universidad Politécnica y otros en Canarias. Entonces, somos cuatro principales actores en los que estamos desarrollando ahora esto en la tecnología. Vale, y vuestro core como empresa, vuestro peso específico es el diseño de las viviendas para luego poder ser impresas con este tipo de tecnología. Correcto. De igual forma. que luego la impresión a lo mejor puedes alquilar la máquina o buscar un panel o lo que sea. Vosotros os dedicáis más a hacer el proyecto como tal. El proyecto. O sea, llevamos una solución a un constructor, a un promotor de vivienda, colaboramos con el arquitecto local en donde mejoramos los diseños, los adaptamos, porque también el arquitecto puede tener una concepción de un proyecto a nivel de tradicional. Entonces, nosotros ayudamos a que el proyecto se adapte a que también sea imprimible. Entonces, no es como soy un arquitecto, tengo mi plano aquí en AutoCAD y lo voy a imprimir, no es posible. Entonces, se tienen que adaptar esos diseños y también en la parte de mejorar las formulaciones de los materiales. Sí, eso de la adaptación es el mismo caso que con la impresión normal. Cuando diseñas la pieza de plástico para que salga del molde, cuando la tienes que imprimir, pues tienes que adaptarla. Y la inversa también, no siempre sale, entonces requiere un proceso de readaptación de esa pieza que entiendo que en las casas será aún peor, porque al final un trozo de plástico es plástico y el otro es una casa. Tienes que vivir. Y, ¿qué te iba a decir? ¿Y a nivel de normativa tenemos algún tipo de restricción? Depende de cada país. ¿Vale? Por ahora en España ya hay una validación del sistema, pero incluso, bueno, se siguen creando nuevos materiales, se siguen creando nuevos diseños, entonces, estamos en colaboración con institutos que nos validan estos sistemas constructivos. digo cada país, porque, por ejemplo, en tema de Brasil, mucho tema de vivienda social, los créditos que aportan solamente son para sistemas constructivos que están aprobados, entonces, para Brasil todavía no hay, entonces, bueno, es una línea que está todavía más abierta. México todavía tiene unos criterios más abiertos a poder implementar esas diversas tecnologías, incluso las condiciones de vivienda, bueno, hay gente que vive en casas hechas de cartón, de madera, de lámina, de lo que sea, entonces, bueno, estamos también proveiendo de una tecnología que puede ayudar a paliar esta problemática. Vale, ¿y tú cómo crees que va a evolucionar la tecnología en los próximos años? ¿Realmente crees que se hará tan intensiva que, o sea, se extenderá tanto como para poder ver casas comúnmente construidas así? No es que crea, es que quiera, porque es lo que realmente necesitamos. A fin de cuentas, a nivel del sector, tiene que evolucionar, por eso estamos trabajando desde Additive Spaces para mejorar los materiales, los diseños, incluso la maquinaria, entonces, es algo que está en nuestras manos, no es algo que exista en una bola de cristal, así que, para eso estamos trabajando, para llevarlo, ¿por qué? Porque hay una necesidad inmensa de vivienda, alrededor de 96.000 viviendas se deben de construir para poder satisfacer la demanda de vivienda en un sector. Es un número que incluso teniendo a todas las impresoras que actualmente existen de los otros fabricantes de maquinaria, sería imposible hacerlo. Entonces, imagina tanta gente viviendo en la calle o en malas condiciones, o siguen viviendo con edificios que no son energéticamente eficientes, porque eso también es un problema, que los diseños con la construcción tradicional no tienes esas ventajas que tecnologías como la impresión 3D te puede proveer en el futuro. ¿Y ves la manera en la que se puedan optimizar los costes? Porque yo creo que esto, o sea, si el coste de hacerlo en impresión 3D o el coste de hacerlo con ladrillos es similar, pues va a costar muchísimo más de adoptar la tecnología. En el momento en el que tú te presentes y dices no, es que vale la mitad, ostras, pues la balanza así al día siguiente. Entonces, existe la manera, existe el camino de investigación para decir no, no, vamos a conseguir que esto sea mucho más barato y exigente que sea que el ladrillo, ¿no? Sí, correcto. Existe por, como te menciono ahí, hoy en día la cantidad de interesados, pues bueno, no está mucho hacia un volumen de vivienda alto en el momento en que encontremos. O sea, tú crees que es escala, ¿no? Es escala. Si puedo fabricar mil casas, te bajo el precio. Claro, sí, es posible. ¿Por qué? Porque tienes una disminución en costes de operativa, de diseño, incluso a nivel logístico, puede reducir muchísimo. Vale. Y aparte de, o sea, las experiencias que vosotros ya tenéis de casas, ¿habéis construido una casa donde viva alguien? Aquí en Barcelona hay dos. ¿Dos? Sí, sí. Vale. Están aquí, bueno, en las montañas de... ¿En qué? ¿En Montjuico? No, está en... Está por Vila de Cans, creo que es. Ah, vale. Sí, sí. Y la otra, creo que, bueno, son viviendas privadas, a fin de cuentas no las vas a ver capa tras capa porque se hicieron esos recubrimientos. Vale. ¿Y cuál es el feedback de los usuarios? Bueno, por ahora está... Una, la impresión se hizo el año pasado y se continuó el proceso de obra. A fin de cuentas todavía está... Todavía no están habitadas. Todavía no están habitadas, ok. Exacto. Entonces no tenemos... Si no hay un feedback todavía de las familias. Claro, no sabemos si se te quejan de que no pueden colgar cuadros, ¿no? No, bueno... Que se te ha caído la tele, ¿no? Hay cosas de esas. Por ejemplo, me acuerdo... Yo recuerdo cuando se implantó el pladur como medio constructivo que muchísima gente se quejaba de que, hostia, es que colgar cualquier cosa que pese un poco en el pladur es una mierda, no se puede, ¿no? Entonces, te aparecías con tu tele de 90 pulgadas y decías, vale, no se puede, no se puede. Entonces, pues poner unos cuadritos y, bueno, pues es una realidad que en su momento hubo que adaptarlo, ¿no? Entonces, pues aquí supongo que habrá también sus características concretas que habrá que afrontarlas de la manera que sea. Por eso te decía, si alguien... Bueno, ¿y sabes, tienes el conocimiento de otros usuarios aunque no las hayáis construido vosotros? Sí, bueno, en México se hicieron ya una comunidad en un municipio del sur de México en colaboración también. Bueno, nosotros no fuimos participantes de esa colaboración, pero está este barrio en Tabasco en donde las casas están realmente, bueno, muy bonitas. Maneja, dejaron las capas tras capas y se sigue viendo bien y, bueno, las familias felices porque tienen una vivienda digna. Así que... Muy bien, vale, y a nivel de vuestra empresa, ¿cómo habéis financiado toda la historia esta para poder meteros en...? Es decir, vamos a hablar un poco de cómo es tu emprendimiento, ¿no? Tú te metes en esta película porque tu socio lo conoces en un máster, ¿no? Y dices, vamos a dedicarnos a fabricar casas impresas en 3D. ¿Cómo es el proceso de tu emprendimiento? ¿Cómo empezáis? ¿Cómo has financiado? ¿Cómo se gestiona esto desde cero? Bueno, como cualquier emprendedor o, bueno, la mayoría tiene que poner recursos propios, un poco de family and friends también, es como usar recursos que se tienen al inmediato y a nivel de financiación pública y de proyectos potenciales con clientes que han apostado por el proyecto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hemos tenido una captación buena de recursos públicos por apostar a la innovación de diversos ministerios, de la Generalitat de Cataluña, de Barcelona. Entonces, a nivel de innovación para ciertos proyectos hemos recibido premios también que nos han ayudado a eso. entonces hay muchas empresas y bancos que están apoyando la innovación, proyectos de impacto, proyectos de sostenibilidad en donde hemos presentado la propuesta y hemos obtenido esos galardones y esa financiación y por parte de los primeros clientes que han apostado también por los proyectos de no solamente de vivienda sino que también estamos desarrollando proyectos de movilidad urbana en donde bueno, es una tipología de producto más sencillo en cierto punto por características a nivel de diseño o estructural como mencionas que pueden ser algunos limitantes pero bueno, han apostado por ello probablemente en los próximos meses aquí en Barcelona ya vean un mobiliario urbano nuestro impreso así que bueno ha sido esa apuesta de los que creen en la tecnología y los que creen en el equipo también de Additive Spaces Muy bien y tu experiencia como emprendedor hasta ahora ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? Pues muy bien la verdad ¿sí? Bueno, yo creo bueno, un poco de canas ya no tenía cuando empecé no tenía realmente empezaban a salir y bien ¿cuánto tiempo ¿cuánto tiempo tiene la empresa ahora? Dos años Dos años dos años ya está para sufrir Sí, 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 bueno, son los que más se sufren los primeros Sí, los dos primeros es lo peor No, muy bien realmente el ecosistema de emprendimiento en Barcelona es muy muy interesante el sector también de la arquitectura es potente tenemos mucho talento tenemos muchos agentes que están aportando al proyecto así que el ir creando ingeniando juntos es importante el generar estas sinergias con instituciones tanto públicas privadas educativas que puedan aportar conocimiento talento y herramientas eso nos ha ayudado a desarrollar el proyecto y llevarlo hasta donde estamos a día de hoy y ahora estamos en espera de esa confianza ya de los de los clientes para que también podamos llevar el producto a una realidad como tú lo mencionas y una escalabilidad que en los próximos años la veremos en una mayor dimensión seguro Vale eso te iba a decir los próximos años que tenemos por delante tú como crees que que es lo que esperas de vuestra empresa que planes tenéis que retos que objetivos bueno por ahora estamos formando esas cimientos imprimiendo sus cimientos aquí en Barcelona literalmente correcto hacer un equipo potente estamos contratando hasta personal de doctores que puedan hacer la investigación en materiales en diseño entonces estamos haciendo primero una empresa que tenga un valor dentro del ADN para llevar a cabo esta visión que tenemos como Additive Spaces teniendo eso a la par estamos desarrollando proyectos para México porque la demanda en estos países es muy alta y a nivel de crecimiento es muy potente así que por ahora estamos en estas dos líneas vale muy bien y en estos años hay algún alguna anécdota algún hecho característico que hayas considerado especialmente gratificante para ti como creador fundador o socio de la empresa bueno sería otro capítulo de podcast porque realmente tenemos semanas un montón que estamos muy felices por cada logro que hacemos como que no se construye la primera casa exacto el piloto de vivienda social para nosotros fue como algo muy importante porque ya lo vimos fue la vez que pudimos palpar la tecnología en un proyecto concreto en donde diversos actores pudieron también ir a verlo palparlo porque también es como si me enseñas un render una foto pero cuando realmente ves esa realidad es donde donde puedes decir ok estamos haciendo bien las cosas en donde también gente nos ha llamado ya por el simple hecho de existir en una web ya nos llaman o nos mandan un email oye cuánto cuesta hacer una vivienda claro imprimes en Málaga imprimes en Málaga entonces como ya hay un interés de la gente el hecho de de vernos en redes en noticias espérate después de pasar por este podcast vas a flipar vas a tener la bandeja de entrada del Outlook bueno ahora tenemos ya preparada la estrategia comercial para dar respuesta a ellos así que que nos llamen muy bien que nos llamen no estamos preparados muy bien vale pues las dos últimas preguntas del podcast una es después de los años de emprendedor que llevas de las vicisitudes que has vivido de los retos que has enfrentado y demás si tuvieras que hacer una recomendación a alguien que vaya a empezar ahora en la aventura de emprender ¿cuál crees que podría ser una recomendación para él? que estén enamorados de la solución que están proveyendo al mundo eso es una que tengan un propósito que tengan esa visión clara de por qué lo están haciendo que no sea solamente quiero emprender porque quiero ganar pasta y por qué tal que realmente tengas un valor porque eso es lo que te va a levantar cada día para hacer el proyecto para dedicarle la energía para dejar a tu familia del otro lado del mundo y poder estar aquí para poder hacer eso cada día valga la pena entonces simplemente que tengas un propósito muy bien tener el propósito de aquello por lo que está muy bien creo que no lo habían dicho nunca pero está muy interesante el hecho incluso de obsesionarte con aquello que quieres hacer antes te explicaba nosotros cuando montamos esta empresa ya hace 20 años justo creamos esta empresa precisamente porque queríamos crear el sitio idílico en el que nos hubiera gustado trabajar cuando teníamos veintitantos años y salimos de la carrera y a mí me ofrecieron trabajar en una consultora en una agencia de seguros en un banco y dije macho en serio no quiero esto yo quiero cambiar el mundo entonces que hay que hacer para cambiar el mundo no hay empresas en Barcelona con esa capacidad pues la hacemos y a nosotros nos ha ido bien después de 20 años hemos creado muchas cosas hemos ingeniado muchas cosas que realmente pues están ahí en el mercado y a nosotros nos llenan de satisfacción pero es verdad que durante 20 años si nosotros no hubiéramos estado mis socios y yo obsesionados con este proyecto y que nos gustara y que nos motivara hostia nos hemos pegado muchas leches y hemos sufrido muchísimo para haberte rendido antes entonces el que realmente te encante aquello por lo que estás haciendo es importante eso es lo más importante a fin de cuentas es lo que te va a hacer trabajar te va a hacer crear y tener a fin de cuentas un equipo que te respalda ese propósito eso es importante también tal cual que tus socios tanto estén enamorados de ese objetivo o de esa visión y trabajar en conjunto es lo más importante muy bien pues la última que es la de la de sufrir un poco no te vas a ir aquí de gorritas sería cuál nos tendrías que explicar cuál ha sido tu mayor cagada profesional que has tenido hasta ahora mi mayor cagada bueno tengo varias vale pero no sé cuál poner más relativa al tema puedes explicar cualquiera aquí no bueno creo que no nos escuchan los niños no bueno no realmente no son no son tan malas son más como descuidos de a nivel personal que han afectado al desempeño en algún punto ok una está relacionada con la seguridad yo creo que aquí siempre como quedamos por sentado que no nos va a pasar nada correcto y hasta que pasa tenía yo creo que estaba de practicante no no estaba de practicante pero estaba responsable de un proyecto de de manufactura de piezas de automoción si y sin equipo de seguridad pues fui a revisar las piezas y eran como unos tipo paneles grandes vale estaban todos en como como si fuera dominó entonces fui a revisar eh uno y con error lo tumbé uno y pues bueno efecto domino se fueron todos y al tratar de de pararlos pues bueno me llevé un poco de mi dedo así que ya verá sangre un poco de desorden y pues el responsable del proyecto herido cuando tienes a alguien a cargo de 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 que todo salga bien y tú eres el que no está llevando el equipo de seguridad pues bueno ahí está ahí está mal entonces bueno de ahí nunca más volvió a pasar algo similar y la otra bueno fue un tema de que perdí un avión sí para ir a una reunión en Estados Unidos a presentar la reunión de tu vida ¿no? y te dormiste y no bueno en ese momento trabajaba en Monterrey y el tráfico estaba pésimo perdí un avión me tuve que quedar en el aeropuerto tuve que llegar llegué así rozando a la reunión y yo todo pues bueno ya verás la cara ahí de desvelo pero bueno se logró pero llegaste sí llegué y bueno vale un trozo de cabeza sí bueno ni tan mal hasta eso no me han pasado así que esperemos que no pase no te esperan te esperan por delante alguna más chunga yo creo yo te vaticino que alguna más te vas a encontrar ya bueno somos hay que ser precavidos tener un plan para que no plan de mitigación de riesgos y eso es lo más importante oye muy bien Alejandro pues ha sido muy interesante charlar contigo sobre la impresión de casas déjame que te regale uno de los de los auriculares inalámbricos que nuestro proveedor ProtonGo regala a sus clientes con sus pedidos y espero que los utilices para escuchar el podcast que va a estar muy interesante muchísimas muchísimas gracias espero que te vaya todo muy bien espero empezar a ver casas impresas en 3D por todos lados el día que me quiera construir una casa no te descarto que lo hablemos porque la verdad es que yo soy como muy early adopter de de tecnologías y esta pues llama la atención o sea que iremos viendo tendremos pronto una vivienda y si si tienes tú un sitio en donde construirlo lo haremos y así como como estás con con esta iniciativa nosotros de nuestro lado me agradezco mucho estar estar aquí contigo gracias por esto porque se me acaba de perder uno nos atrego con uno así que me cayó de maravilla muchas gracias y bueno esperemos que 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 pronto tengamos esta solución para muchas personas perfecto Alejandro pues muchísimas gracias y a todos vosotros gracias por por seguirnos por haber llegado al final del del episodio acordaos de suscribiros de darle campanita y de recomendarle a todo el mundo lo interesante que es este podcast porque realmente creemos que es que lo es muchísimas gracias y hasta el próximo episodio muchas gracias y